Todos los caminos que lleva el hombre Le parece que son buenos Pero nadie sabe que es lo que se esconde Al final como veneno Dice que hay que empezar todos los corazones Quien lo pesa es el eterno Quien lo pesa es el eterno Yo quiero ser como tu boca Yo quiero ser como tus manos Que tú bendices lo que tocas Y le da vida al que está enfermo Es que tu gracia no se agota Es que yo sé que solo tú eres bueno Yo quiero ser como tu boca Yo quiero ser como tus manos Que tú bendices lo que tocas Y le da vida al que está enfermo Es que tu gracia no se agota Es que yo sé que solo tú eres bueno ¿Cómo voy a ser para estar frente de ti? Si mi vida me separa ¿Cómo voy a ser para decir que tú vives en mí? Si mi maldad me acapara Quiero ya sacarme esta más cara Que tu palabra es la que dice más cara Tengo la promesa de que tú me restaurarás Tú me restaurarás Si te convirtieras de corazón Y si fuera limpio como mi voz Nacerá en tu vida restauración Traerá tu tierra liberación No habrá enemigo que te acose Puerta en ti de hierro Puerta en ti de bronce Estaré contigo porque Porque me conoces Porque me conoces Yo quiero ser como tu boca Yo quiero ser como tus manos Que tú bendices lo que tocas Y le da vida Y que es tan enfermo Es que tu gracia no se agota Es que yo sé que solo tú eres bueno Yo quiero ser como tu boca Yo quiero ser como tus manos Que tú bendices lo que tocas Y le da vida Y que es tan enfermo Es que tu gracia no se agota Es que yo sé que solo tú eres bueno Al escucharte hablar a ti Me quedo postrado Estoy humillado Estoy humillado Ante tu llamado Toma lo que quieras Toma lo que quieras Toma lo que quieras Alfarero santo Alfarero santo